Buenas, Buen tiempo, salimos de casa, este video es para los que no tienen tiempo para entrenar, esto porque últimamente lo escucho mucho, hablando con amigos, con gente que quiere entrenar, pero siempre me cuentan la misma cosa, no tengo tiempo, no necesitas tener mucho tiempo para entrenar, además siempre lo he dicho, si tienes una pesa rusa no hace falta ir a un gimnasio y no necesitas más de 10 minutos al día para ponerte en forma, con un buen calentamiento de por lo menos 5 minutos, hoy te voy a enseñar dos ejercicios para ponerte en forma con una pesa rusa, es muy sencillo, ¿vale? El primer ejercicio que vamos a hacer es, me voy a bajar para una sentadilla, un poco la pesa con las dos manos, esto es el lagare, hago un curl de bíceps, me levanto y empujo encima de la cabeza, vuelvo abajo, apoyando los codos en los muslos, ¿vale? Con un curl de bíceps, me levanto y empujo, siguiente ejercicio, peso muerto y iremos alto, ¿ok? Es muy sencillo, iremos alto, y te voy a enseñar una serie de cada uno, para que veas como se hace, ¿ok? He calentado antes, y empiezo. ¡Vamos! 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 Siguiente, puedes descansar entre los ejercicios o empiezo ya, ok, beso muerto, remoto. Muy fácil, ¿no? Muy corto, son dos ejercicios, acabas, descansas dos o tres minutos, empiezas otra vez, vas a tardar como mucho 15 minutos en hacer dos series de cada uno, cuatro series en total, y trabajas todo el cuerpo, ¿vale? Sin excusas, vamos a sudar, vamos a poner este cuerpo a prueba, venga, nos vemos, un saludo.